Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Rosmi y el día de hoy les enseñaré a hacer un DIY doing yourself. Espero les guste mucho, no se olviden de compartir, dar like, suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Para esta segunda idea hay que comprarse una tablita, armellas y una pintura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!